Muy buenas a todos jugadores, jugadoras, bienvenidos al mundo de los videojuegos Muy buenas a todos, yo soy ChopenKao y en este caso os vengo a traer lo que son los juegos del mes de Playstation La verdad es que Playstation podría mejorar los títulos, pero bueno, estos son los juegos del mes de Playstation Vamos allá con el primero, Baboon, que es un juego de plataformas de origen vasco al más puro estilo japonés Será exclusivo para España y Portugal, que quede claro Como veis gráficamente, de los típicos de lo que podría ser una Nintendo antigua Pero bueno, este todavía es peor, es 2064 Realtor Lee Memories Aún es más antiguo, es de un tipo de consola más antigua Os dejo la descripción aquí al lado, para que lo podáis leer tranquilamente de que va Es una aventura gráfica Luego tenemos Rocket Beards Evolution 2 Que la verdad este sí que tiene muy buena pinta Es un juego, parte del título de Rocket Beards, que seguirá el mismo estilo gráfico y sonoro Con más canciones Es un juego de plataforma en 2D, pero como veis Es un juego que parece muy divertido Es un estilo Metal Slug, disparar a saco Y este sí tiene muy buena pinta The Bridge, que es un juego que siempre están regalando la Playstation Lo podrían quitar ya de lista No tiene nada de buena pinta, a mi gusto Pero bueno Para gustos colores, como dicen Ahí tenéis lo que es la descripción de lo que es el juego Para que sepáis lo que descargáis cada uno Luego tenemos Master Rebot Otra historia, otro juego típico Que no sabes por dónde van los tiros Es otra aventura gráfica Extraña, antigua Y nada, ese es el juego Os he dejado algún minivídeo para que veáis un poco Pero no llama mucho la atención Yo creo que este ni lo descargaré Tenemos Saber es Poder Que Saber es Poder lo ponen cada vez Cada vez, es un juego de preguntas y respuestas Y así que con una forma un poco dinámica Y ya le han puesto regalo Pero al final es divertido si juegas así en grupo Pero no vale la pena No vale la pena descargarlo tampoco Para que no os vamos a engañar Yo creo que no Que no merece la pena Los últimos, los que vale la pena más o menos Los estoy guardando para el final, ¿vale? Este es uno, es Laser League Que Laser League Y gráficamente puede parecer un juego bastante, bastante ridículo Pero fijaros que es bastante graciosa, ¿no? La forma de juego Es un deporte extremo Que forma con láser Y bueno Está muy bien, está muy bien Como veis en el vídeo Ahí os dejo un gameplay Para que lo veáis como va a ser Está divertido, yo lo veo divertido Por lo menos para pasar un ratillo Y bueno Este sí que lo descargaría Por lo menos lo metería en biblioteca Y la otra propuesta Que es la más esperada por todos Es FreeDive 13, ¿vale? FreeDive 13 Que como sabéis es un juego Que en comunidad Tiene una comunidad bastante grande Se retransmite por Twitch Por Youtube bastante La forma del juego Da bastante Para jugar Es muy divertido La verdad Y tiene Yo no lo he probado Porque estaba esperando A que lo dieran gratis La otra vez lo dieron Pero no pude descargarlo Y es un juego que Está muy bien Que está muy bien La verdad Para lo que Normalmente da Playstation Y con esto Dejar un mensaje Para Playstation Yo creo que los juegos Son suficientemente caros Como para que Pongáis Juegos mejores A los que tenemos Playstation Plus Que creo que lo pagamos Más que de sobra Bueno Eso es todo Lo que os quería dejar ¿Vale? Esta información Con vídeo Con características Para que sepáis De que va cada juego ¿Vale? Antes de meterlo En la biblioteca Para nada Y un saludo A todos Si os gustó el vídeo Darle like Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!